¿Sabes ese momento de atracón en Pinterest en el que ves inventos a partir de material relacionado con la música? Y los super quieres hacer todos pero ya no quedan vinilos ni cassettes en tu vida? Pues toma nota, Reciclator, esto te interesa. Barcelona, El Raval. Vas bajando por Riera Baixa y al llegar al número 10 das con discos Edison's. No es una tienda cualquiera, es un auténtico pozo de tesoros para melómanos y crafters. Edison's es la tienda de Elizabeth, una experta en joyitas musicales de todas las épocas. Desde LPs de Chimo Bayo hasta la fricada de álbum más atípica del género que sea. Y muchos con diseños para embarcar directamente. Es más, a poco que puedas, habla con Elizabeth, aprenderás seguro. Por ejemplo, ¿sabías que los álbumes infantiles y navideños suelen ser los más especiales? Por la portada no los cogerías, pero la mayoría contienen discos de colores o estampados. Atención a este de Parchís. ¡Qué pasada! Pero hay más. Edison's tiene un punto de recogida de material musical. ¿Tienes instrumentos, cassettes, cuerdas, agujas o cualquier otro objeto relacionado con la música que ya no uses? Pues si lo llevas a Edison's le darán otra vida y a ti un vale para cambiarlo en la misma tienda. Y para acabar, apunta. En Edison también encontrarás material estropeado que se vende en lotes de solo 10 euros y que es ideal para tus proyectos craft. Y en línea con eso, aquí va un notición. Empieza una nueva miniserie de 4 capítulos sobre upcycling con vinilos. Pronto en sus pantallas.